Hola, soy tu Música en Boricón, escuché que fue Buey Goy. ¿Cómo estás hermano? Todo bien papi, que es lo que es, todo bien. Papi ahora mismo estamos en Burjasó, Valencia. Burjasó de hoy a la zona, que es una sola, la zona aquí en Valencia papi. Con los socios, ya tú puedes ver. Estamos en el bar, estamos en el bar de Kevin Kett, papi, mami y todos los socios aquí activos. La zona. El pedazo. Y bueno, puedes presentarte para empezar. Pues bueno, ya ustedes saben, el Beiro de este lado, ustedes saben detrás de la cámara, ya saben, activo mi gente en Valencia. Haciendo música y activo para la calle. ¿Cómo y cuándo empezaste la música? Hermano, pues si te soy sincero, llevo ya como 10 años cantando papi, escribiendo mis canciones, siempre bajo perfil. Siempre he estado, tú me entiendes, maquineando mis canciones. Hasta ahora que me he decidido, yo salí a las redes sociales para cantar algo, tú sabes, para poder expresarme ya públicamente. Y bueno, presentame un poco a tus colegas. Este es el Windar, papi, el Darwin. Una sola, díle, perro. Soy el Darwin. Mi amiga del Beiro, lo manejo la música. Ahí está el Pato. Dios mío, todo bien. Un cualita del barrio, usted sabe. Todo bien. Llega, que ese es el Kevin. Ese es el Camilo. Camilito, papi. Llega, entra para que vea la zona. Aquí es el parcero Kevin Ked. Tú no entiendes, estamos en la zona Kevin Ked. Actividad. Y todavía estamos temprano, como está temprano porque los chacales llegan en la noche, papi. Entonces ahora mismo es temprano y estamos en un movimiento de tranquilidad. Pero puedes ver el ambiente, el sistema, la estación, la gente en el metro, tú sabes, ¿no? Toda la zona. Y bueno, es el bar donde te sueles ir. Aquí, aquí nos ponemos a fumar porros todas las tardes y a relajarnos entre nosotros, a tirar, a hablar. Tú me entiendes. ¿La zona? Esta es la zona. Este es el pedazo. El punto. El punto. Usted sabe. Aquí es el tema donde se mueve todo. Y hay otros artistas aquí en Brujasol. Sí, aquí en Brujasol hay como tres artistas, cuatro artistas. El Nino Vargas, está una parcerita que se llama Kitty 110. Y creo que tú y yo hasta el momento. Pero estamos haciendo las cosas, estamos trabajando. El Nino ya ha sido un artista consagrado, gracias a Dios. El compa se fue lejos. Y bueno, enséñame un poco qué hay. Porque aquí es la parada de metro. Aquí hay los bloques, todo eso. Sí, papi, llega, llega. Llega, llega. Vamos a fumar a ese porro por acá. Ese es el techado. Eso nosotros le decimos y que el techado, tú sabes. Nosotros nos parqueamos ahí. La estación, tú ves cómo llega el metro ahora mismo. La gente pasa, sube, pasa. Siempre nos ven aquí en la esquina fumando porros. Pero nadie dice nada, tú me entiendes. Aquí la gente se parquea. ¿Ya grabaste por aquí? Aquí grabé mi video a los fuckers. Tengo unas tomas por allá, del otro lado. Ahora no lo veo por el metro, pero del otro lado. Este es el pedazo, papi. Mira, ahí está la señal de la parcera que te dije que cantaba. El graffiti es de ella y de su tropa. Aquí es que ya vemos diferentes cuadras, tú me entiendes. Llega, te voy a enseñar más la zona por acá. ¿Qué opinas de la música aquí en Valencia? Porque, sabes, en Francia no conocemos mucho lo que se pasa aquí. Si te digo la verdad, papi, aquí en Valencia no hay un movimiento fuerte. La gente está tratando de hacerlo, sinceramente. Está tratando de ver cómo se hace. Cada uno está trabajando a su manera. Está tratando de hacer ruido y hacer trabajo. Pero aquí no hay un movimiento fuerte. La gente tiene que tirar para Madrid, Barcelona. Y tratar de ver qué es lo que se puede hacer. Pero todo es trabajo, mi loco. Lo que necesita Valencia es que se le meta a la mente. Que se sepa que en Valencia también hay talento. ¿Tú me entiendes? Y también hay calle y hay puro hueputa de este lado. Es un parcero que también quiero que salga. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ser el viejo Eduard. ¿Todo bien? Ser el parcero. Estamos aquí en el sistema con el Eduard. Este es el compañero. ¿Estamos activos? Colombia y Panamá, una sola, mi gente. Estamos listos, papi. Pero aquí es una zona con muchos latinos. Sí, aquí hay bastante latinos. Muchos colombianos, ecuatorianos, hondureños. Hay de todo. Hay marroquí, algeriano, africano. La verdad que aquí esto es multicultura, papi. La verdad, si te digo la verdad. Me dijiste que hay otros artistas aquí. ¿Y cómo es aquí la situación con los otros artistas? Mira, por ejemplo, en esta zona. Justamente aquí en esta zona. Es la parcera que te digo. Se llama Kitty110. La pueden buscar en la red. También esa es la parcera. Le está metiendo duro. Ella vive aquí mismo en la zona. Entonces nosotros con ella, no entienden. Nosotros la vemos. Hola, qué tal, todo bien. Somos del barrio y todo el mundo está bien. No hay guerra con nadie ahora mismo, papi. Sinceramente. ¿Y cómo es Burjazo? Es tipo... Aquí en Burjazo... Pueblo de la... Le podemos decir Burjabrons. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque aquí pasa de todo, papi. Aquí pasa de todo. Aquí la policía jode mucho. Los muchachos andan por acelerado. Andan por ahí rápido. Haciendo de todo. Hay ciertos puntos donde se hacen diferentes cosas. Lo que pasa es que uno no puede hablar mucho. Porque tú sabes, ¿no? Sí, sí. La policía siempre está atenta. ¿Y cómo son las policías aquí, en Valencia? Uh, papi. Te digo la verdad. Siempre está el abuso. Siempre está el abuso policial. Ahora están más feos. Ahora andan con porras. Ya uno no puede ni fumarse... Un feeling. Ya uno no puede ni fumar porque te vienen los perros. Y te vienen a quitarte los feelings. O sea, ya... Acetileno, papi. Caliente. ¿Y cómo es? Porque yo sé que en Barcelona, por ejemplo, hay los mozos, la policía civil, todo eso, todo eso. Aquí en Valencia, ¿qué tipo de policía hay? Aquí hay guardia, policía, policía nacional, guardia civil y policía local. Son tres clases de policía. Los peores, papi, la verdad. Ahora mismo, aquí en Burjasó, la policía local es la que más jode, si te soy sincero. Son los que más molestan porque siempre se mantienen en este pedazo, en esta zona, justamente. Ellos no quieren salir de aquí, ellos no van para otro lado. Los muchachos te pueden decir, pero bueno, eso es lo que hay. Aquí, tú sabes lo que te estaba diciendo, hay mucha gente de todos lados. Siempre es la culpa para los emigrantes, para los extranjeros. Y no miran para otro lado, siempre miran aquí. Ahora mismo estamos en la zona del puente, papi. Aquí mismo en la estación de Burjasó, ella, pero esta es la zona del puente, tú puedes ver. Cuéntame algo que pasó aquí. Cosa buena que haya pasado aquí, hermano. Mira, yo tengo un colega que es del barrio. Hoy en día el chaval es millonario con la música. Es el que te digo, se llama Nino Vargas. El chaval es millonario, hermano. Entonces los chavales de aquí del pueblo siempre aspiramos a eso. El chaval quedó como referencia, tú me entiendes. Mi respeto para el Nino. ¿Crees que hay posibilidades de aquí, cuando eres de Valencia, de ganar su vida con la música o sigue un poco difícil? Cuando eres de Valencia, papi, es difícil. La industria no mira mucho para Valencia, ¿me entiendes? Pero si eres bueno y tienes el talento y ya no bueno, cuando hablo de talento me equivoco, porque en estos tiempos ya el talento no vale. Si tú inviertes bien y sabes mover las fichas bien, papi, y la gente te ve, yo creo que si se puede, todo sueño se cumple, papi. Hace falta también apoyo, ¿no? Ahí está. Entonces mi hermanito le meten, pero falta también apoyo. Ese es el socio, DRV. DRV. Una sola, papi. Una sola, papi. Ese es mi hermano para que sepa, otra madre, una sola con el socio. Ya lo sabes. Dime todo, ¿tú haces música? Sí, hacemos música. Soy DRV 920 y esto es una sola. Vamos a marcarnos con todo. ¿Y ya hiciste colaboraciones juntos? Sí, hemos hecho un par. Y vienen más. Pueden buscarla en YouTube, ¿tú sabes cómo? Se llama Balas. La canción se llama Balas. El Beiro, DRV, Balas. ¿Cuántos temas sacaste? Yo tengo unos siete temas. Nosotros estamos empezando. ¿Eres de aquí también? No, de aquí no está en la zona de Beiro. El socio viene de otro lado, él viene de otro lado. Ese tiene la 920. Milata. Otro perímetro, otra zona por allá. Pero tú sabes que nos estamos conectados. Y entonces ese es mi hermano de otra madre. Da igual que él sea de Milata, que yo sea de Guijazó. Entonces... Estamos en toda la elección. Una sola conexión, papi. Ese es otro loquito, papi, para que sepan. De la cuadrilla. Alexander. Papi, dale un saludo a la cámara, papi. Hola a la cámara. Este es un saludo aquí para mi hermano El Cuya. Tú sabes, ¿no? Algeria en la casa. Guaj, dile. Manda saludos ahí para la cámara. Un saludo. El Beiro con el Cuya. El Beiro con el Cuya. El Gari, papi. Ese es mi hermano El Gari, también de aquí de la zona. Un saludo aquí. Los vietnamitas. La estación. Los chacales siempre están activos. Es lo que te digo. Ya están llegando. Cae la noche. La gente va llegando. Tú me entiendes. Siempre activos. Los guardias siempre nos quieren joder, papi. Pero bueno. Estamos en la zona. ¿Y cómo es el día a día en la zona? Todo el día a día, si te digo la verdad lo que te digo. Algunos trabajan. Otros trabajan aquí en la esquina. Me entiendes. Juegan lo suyo y hacen lo suyo. La policía marea. Hay que guardar. ¿Estás bien? Sí, está bien. Es lo que te digo. El Cuya siempre está activo. Cuya, ¿cómo es aquí esto? Siempre. Estamos aquí. La verdad que, papi. Si te digo la verdad esto aquí. Una calentura. Todos los días, la verdad, pa. Todos los días. ¿Y la policía? ¿Ya hicieron locuras aquí? Todos los días pasa algo. Siempre hay una pelea. Siempre... Un apuñaleado. Entonces, por eso es lo que te digo. La policía siempre está aquí por lo mismo. La gente se queja. Los vecinos se quejan. Llaman al gobierno. Y los que vienen siempre ante nosotros. Tú sabes, mi hermano. Un saludo para el Husan. Que no se encuentra en la zona ahora mismo. Está buscándose los cuartos. Ahí está. Es su firma. HK4. Una sola. Husan, hermano. Tú dirás que ahora mismo la entrevista yo sé. Dándole la vuelta a la zona. Porque él es de aquí. De la estación. Tú sabes. Free el menor. Ahí está también, eh. Free mi hermano. Está preso ahora mismo. Le queda poco. Ahora vamos pa. Andemos grabado un video que se llama La buena a la mala. Esa es otra zona. De por aquí de la zona. Tú me entiendes ahí de Burjasó. Y vamos pa allá. Te la voy a enseñar. Vamos a llegar. O sea. Hay varios barrios dentro de Burjasó. Diferentes tipos de barrios. Burjasó es un pueblo papi. Al lado de Valencia. Estamos al lado de Valencia. Cinco minutos de Valencia. Dentro de este pueblo hay diferentes puntos. Diferentes barrios. Pero todos nos llevamos bien. La verdad. No hay guerra ni nada. Eso sí. El que falta el respeto aquí. El que falta el respeto se rompe. Como en cualquier otro sitio. Tú no entiendes. Ahora estamos aquí en la zona del parcero. Estos son los grupos de por acá de Benimame. Lo puedes ver. Aquí esta es la zona del parcero. Del Windar. Burjasó está aquí al lado papi. Somos vecinos. Sí. Ese es un pueblo que somos vecinos. Tú me entiendes. Esto es Valencia prácticamente. Esto es Valencia. Pero estamos cerca de Burjasó. Benimame se llama esto. ¿Y tú ya grabaste aquí? Sí. Aquí grabé un video que es el de La buena a la mala. Lo grabamos por toda esta zona. Te voy a enseñar más o menos dónde lo grabamos. Con el muchacho. Con Diego de ahí. El DRV. ¿Y hay artistas que vienen de aquí? De aquí de esta zona no conozco a ningún artista papi. La verdad. ¿Zuli no? El Zuli vive por Paterna. Zuli SD vive en Paterna. O sea que él también es más o menos de la zona. Así es el compa. Saludos. Respect. Zuli SD. Aquí es tu zona. Entonces. Explícame un poco cómo es la situación aquí. La vida aquí. Bueno. ¿Qué te digo? Pero ya no quiero ir a usted. Es que sea muy... Muy complicado. Pero bueno. Es una zona tranquila. Está bien para vivir. Tiene lo suyo. ¿Y es diferente de su zona? Sí. Un poquito. No hay tanto movimiento como en la de él. ¿Sabes? Aquí es más tranquilo. Esto es un grupo. Tú me entiendes. Tú puedes ver. Los grupos hermano. Aquí nosotros fumamos. Aquí hicimos el video de la abuela la mala llega. Este es el callejón. Aquí tengo varios videos. Que cuando me pongo a improvisar. Y a grabar videos así para subirlo al Instagram. Este es el callejón de la muerte. Aquel que quiera venir a improvisar. Nosotros llegamos aquí en este callejón. Y brrrr. Soltamos ráfagas. Tan 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 tan. Tú me entiendes. Ese es aquí el sistema papi. Aquí grabamos el video. Sea la buena la mala. Tengo que salir a buscarla. Sea la buena la mala. Tengo que salir a buscarla. ¿Y cómo está la situación entre las zonas de Valencia? ¿Se apoyan? ¿Se odian? Hay mucho. Hay mucho odio en los corazones de los muchachos. Tú me entiendes. Las mentes de los muchachos. Yo no sé lo que están pensando hoy en día los chavales. Brother. Si te soy sincero. Los chavales. Sueltan una canción. Y ya se creen ficticen. Y hay otros que se creen. Pues smoking pa' descanse. O sea. Tú me entiendes. No manejan el ego hermano. Entonces. No hay apoyo. ¿Y crees que es por esta razón que. La música aquí no se desarrolla? Sí. Exactamente. Es por eso mismo. Porque. Mira bro. Te voy a ser sincero. Aquí la gente no hace colaboración. Y lo que hacen colaboración. Son entre ellos mismos los grupos. Igual. Que ellos tienen guerras. Y tonterías en la calle. Tú me entiendes. Pero los artistas no tienen que comerse de esas. Los artistas tienen que apoyarse. Si a la hora. A la hora. Lo que importa es el dinero. Tú me entiendes. Esto es un negocio papi. Importar dinero. Fuck the fame. Pero estamos apoyando. No hay que apoyarse. Gracias a Dios estamos haciendo bulla. La gente. La gente tiene. Que escuchar. Lo que estamos proyectando en la música. Tú me entiendes. Vivencia de verdad. A lo mejor estamos aquí en España papi. A lo mejor las cosas que nosotros hablamos en las canciones. Muchas veces. Yo muchas veces. Porque me entiendes. Gracias a Dios. Ahora estamos libres. Libertad para todos. Para todos los que están presos ahora mismo papi. Tú empezaste la música en prisión. Sí. Exactamente. Yo empecé a escribir en prisión. Y todo eso. Yo tuve una condenita larga. Tú me entiendes. Entonces me dio tiempo para escribir. De todo. Entonces. Gracias a Dios. Todas esas vivencias. Yo las plasmo en mis canciones. Lo que he vivido en mi país. En Panamá. Allí yo tengo familiares. Que la situación de allí no es lo mismo que aquí en España. España es un país para hacer dinero papi. Todo lo que tú escuches por ahí. Que el que va a hacer lo hace. Y no habla mucho. Que no rompan los códigos. Que no rompan la regla con nosotros. Y que todo que es música. Y el que quiera algo personal que hable claro. Y ya sea así. Nosotros ahora mismo estamos en ese plan. Ese es el mood. Ese es el mood. Ese es el mood. Entonces estabas preso. Y dónde fue. En España. Aquí. Fue aquí en Picasset. En varios módulos. En aquella época. En aquella época. En el 15. Módulo 15. Con los chavales. Después el 27. Por portarme mal. Y bueno. Tú sabes que uno está chaval. Y uno se porta mal hermano. Y peleas. Allá dentro en la cárcel. Y tal. Módulo 27. Claro. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora son otros módulos. Por eso te digo. Libertad para el menor. Libertad para todos mis amigos. Que están presos. Allá en Panamá. Tú sabes cómo va. Para mi primo Adiel. Para mi hermano Pipa. Para todos los socios. Que están presos. Y que descansen en paz. Mi primo Nesta. Coco. Bambam. Que descansen en paz. Estamos aquí en España. Tratando de hacer la película. Como se tiene que hacer. Y cómo. Cómo es la prisión aquí. El cárcel aquí. En España. Porque me imagino. Que son condiciones diferentes. Que en Francia. Yo la verdad. Mira. Te digo la verdad. Aquí en Valencia. Hay mucha gente presa. Hay bastante gente presa. Entonces hay diferentes módulos. Hay módulos de. De respeto. Aunque la gente no se respeta. Los problemas siempre van a estar. Porque cárcel es cárcel. Tú me entiendes. Una vez que tú estás dentro. Tú tienes que demostrar. Que tú eres malo. Como si tú eres malo en la calle. Tú tienes que ser malo en la cárcel. Me entiendes lo que te digo. Y ahí es donde se dividen. Los niños y los hombres. Papi. Esos. Ahora estamos en tu zona. Mi zona. Nueve 20. Es la zona del él. Y tú grabaste por aquí. Sí. Aquí. Aquí grabamos todo lo que. Yo también. Yo también he grabado un video. Aquí. En la zona del Parcero. Ahora allá arriba. En la zona de la Plaza. El Car. Esto es el Car. El Car también una sola. La suya también. Sí te cuento hermano. El peladito. El peladito. De veníamos ofreciendo aquí. Terremotos. Tú me entiendes. Ahora está relajado esto, gracias a Dios, está tranquilo. Como dice el dicho, que porque el diablo esté relajado no significa que es ese diablo. Tú me entiendes, no se equivocan los muchachos. Los muchachos jugando a fútbol. Toda clase nacionalidad de papi, pero que es de todas las cosas no se le vean. Árabe, negrito, africano. Está vacío hoy, está jugando a fútbol. Hay buenos jugadores aquí en la zona. Sí, aquí sale Messi, Cristiano. Y sale en bares también, aquí es muy bueno. También el fútbol es del barrio, acuérdate de eso. Los mejores talentos salen del barrio siempre, por ley. Aquí está el talento, fútbol, música, es lo que quieras. El barrio, lo que menos te espera. ¿Y hay otros artistas que vienen de esta zona? Sí, hay muchos artistas. Nosotros hablamos de los que son de verdad, de corazón, ¿sabes? De los que son de corazón y hablan de esto bien. Los que vienen aquí como de fama. Muchos saben que esto es un buen sitio para grabar música y tal. Para grabar video. Y vienen por la fama. Pero muchos no son de aquí. Los que son de aquí, poca gente. ¿Has vivido aquí? No. La gente que viene a otros países y no tiene donde vivir. Aquí se meten a vivir, ¿tú me entiendes? El gobierno español ayuda aquí y los mete aquí a los familiares, los chiquillos y la vaina. Esto es un sitio de asilados, o sea, de asilados políticos. Si tienes problemas en tu país, que te buscan, que te quieren matar y cosas así, pues es todo un sitio de eso, asilados políticos. Te dan seis meses, te ayudan a integrarte, a vivir aquí, te enseñan cómo va el sistema. Y te hacen productivo. Y aquí han salido mucha gente también. Mucha gente buena y famosa. Y aquí han salido famosos. Uno que se llama Ságuel, un cantante también, un artista. Tiene un millón ya, gracias a Dios. Y también un par de gente de televisión. Y boxeadores también. Y aquí salió Richard Roser Jiménez. Boxeadores. ¿Tú llevas cuánto tiempo en España? En España llevo desde los siete años. Ah, sí. Desde los siete años. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí me crié. Desde ahí. Llegué aquí. Por eso es lo que te digo. Aquí hay una sola conexión. Yo lo vi peladito. Cuando yo llegué a España, yo lo conocía del peladito. Terremoto en la calle también. Tú no entiendes. Esto es una conexión, papi, de antiguo. Los que vienen creciendo aquí en Valencia desde hace tiempo saben lo que yo hablo. Ahora hay un poco peladito que ellos hacen y deshacen. Claro, tienen que respetar los códigos y no hay siempre. La gente aquí antes no podía, no podía, tú no, no podía subir ni esa escalera. No podía subir ni por ahí, ¿sabes? A la gente le daba miedo subir por aquí. Pero gracias a Dios todo ha cambiado y la gente de mentalidad también ha cambiado. La gente ahora busca dinero, está más seria. Y lo que hay ahora por aquí son niños que hablan mucho y ya está. No hay nada, no hay nada ya. O sea, ¿cómo fue de crecer aquí? Porque es diferente de los otros barrios de Valencia aquí. Sí, esto fue duro. Un poco duro porque llegas a este sitio y no conoces a nadie, no conoces a nadie. Lo único que ves es que vienes de un lugar. Activamente aquí éramos un grupo, papi. La gente nos conocía en Valencia y los muchachos del CAR, la gente del CAR. Las cosas han cambiado. Aquí es lo que hizo el bartero. Nadie podía ni subir por las escaleras porque el que subía por las escaleras los muchachos lo robaban, lo atendían. ¿No entiendes? El que pasaba por aquí se iba robado o se iba atendido con su puñalado o lo que sea. Tú me entiendes. Entonces, las cosas han cambiado. Ahora los muchachos ya han crecido. La mente ahora es puramente en dinero y esas cosas. Hay barrios en Valencia que son iguales. No te estoy diciendo que este sea el peor. Pero aquí se ha vivido eso. Ahora ya tú puedes venir relajado, tranquilo. Ya tú lo ves. Ahora los peladitos están jugando al fútbol. Ya no hay esta en mente de maldad ni nada de eso. O sea, la situación en los barrios de Valencia ha cambiado. Hay algunos puntos que todavía están calientes. Hay algunos puntos que todavía los peladitos están rápidos, por decirlo así. Tú me entiendes. Pero de esta manera, eso depende, papi. Eso es el que quiere calentarse. Sí, depende, depende. Aquí grabé. En mitad de esto, de pasillo. Desde allí que se vea toda mi zona. Desde aquí, bro, yo jugaba fútbol también. Era bueno. Sí. Era bueno, pero mira. ¿Por qué dejaste? La calle, ¿viste? La calle. Aquí es igual que en tu zona. Es todo mezclado, toda transnacionalidad. Mira, mi hermanito. ¿Tú te gustó? 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 Una entrevista, papi. A la gente de Francia. Manda saludos con Francia, papi. ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? Yo me llamo Lai. Yo soy de Guinea. Camperná. Yo trabajo con mis amigos. Aquí en Champs-Ford. Aquí en Champs-Ford. Entonces, chavales, para terminar la entrevista, la última pregunta. Y pregunto esa pregunta siempre, siempre, cada vez. ¿Cuál es vuestro equipo de fútbol favorito? Yo, papi, aquí es el Valencia. Valencia, club de fútbol. Valencia, muerte. ¿Qué es algo, papi? Valencia. Valencia, ¿no? Valenciano, eh. Valencia, Valencia. Valencia, es imposible. Hay mucha gente que quiere que el Madrid o el Barcelona. No, yo apoyo la ciudad hasta la muerte. Valencia, papi. Siempre, Valencia. ¿Cuáles son vuestras redes sociales también? Diego, yo soy 6, drvvv9. Elbeiro507oficial, rayita abajo. Chavales, muchas gracias. Un placer. Quiero racks, tengo a tu host, mandando su pack. Sigo my way, como Firi Watt, que se joda cupido, enamorado del cash. Tengo estas p*** pidiéndome más, que sigan hablando. We don't give a f***, ey. We don't give a f***, ey. Smoking and cooking and hotbugs, yeah. Pero no soy migos, el drink que yo tengo es de London, sí. A ella le gusta mi estilo, soy un gaster como el padrino. Me cuido de los falsos amigos, mi vieja ya me lo dijo. Por eso en la calle es que nadie confío. Smoking and cooking and hotbugs, vado, grr.